Bueno, pasando a temas que tienen que ver con la educación, el proyecto de escuelas de tiempo completo continúa avanzando. Ya en este momento hay poco más de 500 instituciones que ya implementan este horario extendido y la idea es que para el próximo ciclo escolar se duplique. Las escuelas de tiempo completo son una política federal que se ha reforzado a nivel estatal, ya que se está volviendo a un esquema integral en donde el alumno recibe una educación complementaria en todos los aspectos, extendiendo su horario hacia la jornada vespertina. Es por ello que Zacatecas cuenta con poco más de medio millar de planteles que están adscritos a esta iniciativa y se prevé que para el final del ciclo en curso serán más los adheridos al proyecto. El gobernador del estado ha hecho las gestiones suficientes y necesarias para que crezcamos en este programa. De 29 escuelas que había cuando llegó a esta administración, estamos a poco más de 560 escuelas en este momento y nuestra pretensión es ir duplicando, duplicar desde ser posible para el próximo ciclo el número de escuelas para esta atención. Los recursos que se tenían al inicio de la actual administración han mejorado en torno a este proyecto, pues incluso hay más presupuesto para materiales y alimentación en el horario extendido. De igual modo, este esfuerzo pretende abatir el rezago escolar en toda la entidad, sin importar si se trata de zonas urbanas o rurales, como en el caso de Fresnillo y Pinos, las cuales llevan especial atención por ser parte de la Cruzada Nacional contra el Hambre. Me parece que es un programa que llegó para quedarse y para pensar en una nueva dinámica de la educación, de mayor atención ya no solamente en lo recreativo, sino también hoy con un énfasis que le estamos dando a partir de este ciclo escolar en aquellos de rezago educativo que se tienen para poder equidistar o equiparar para todos los alumnos con una educación más equitativa. Con imágenes de Enrique Hernández, Jorge Tiscareño, Noticieros Televisa.